¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un video, a un nuevo video, el primer video de hecho del canal. Este canal ni siquiera lo he pensado usar para videos. De hecho es el único video que va a haber, posiblemente, pero que estén bien. Espero que las clases online no estén tan mal como pareciera. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre esta imagen que pues de pura casualidad la hice yo. Además de hacer la imagen, hice también un hilo en Twitter, ahí voy a dejarlo en la descripción por si lo quieren checar. Ya muchos recordarán a principios de año que se puso de moda estar así contando historias con estos icebergs que son de historias o conspiraciones. La mayoría de nosotros habremos visto algunos como el de México, el de Bob Esponja o incluso el propio iceberg de la UNAM. Le pregunté a algunos compañeros de la poderosísima Prepa 8 que pues también soy alumno de la Prepa 8, ahí estudio yo. Algunos me contaron historias muy interesantes sobre leyendas o cosas curiosas que pasan en la prepa o que pasaron. Está resumido en Twitter, pero para eso es este video, para terminar de completar esas cosas que hicieron falta. Y más que nada también contar historias o leyendas que cuentan los alumnos. Incluso hay algunas de algunos profesores, pero recolecté las que más me llamaron la atención y las que encontré con más información. Hay algunas que no tienen mucha información, solamente las voy a hablar de pasada. Entonces no vamos a indagar mucho en el tema porque tampoco quiero que me manden a suicidar. Las historias que voy a contar aquí no voy a decir quién las contó o no voy a decir nombres para evitar con problemas si alguna de las personas que comentó no quería salir en el video. Entonces estas historias son totalmente anónimas. No creo contar todas en un solo video porque el video duraría muchísimo, entonces voy a tratar de dar unas cuentas, pero tal vez haga más videos. Si quieren más videos, dejen su like y si no, pues no hagan nada. Comenten, te faltó esta. Música de Creepypasta. Pues vamos a empezar ahora sí con las historias y relatos de Prepa 8. La primera es parecida a la de Metro del Iceberg de México. ¿Por qué digo esto? Porque el salón D209 es un mar de historias. Desde cómo la utilizan los alumnos de ahí para fines desconocidos. Pero también hay historias de que suelen apagarse las luces, suelen cerrarse la puerta. También suelen, hay un común detector táctil con el que se abren las puertas. Mucha gente dice que ha visto cómo ese detector se prende sin que obviamente nadie lo toque y que se abra la puerta. Entonces ese salón tiene más mitos, pero no encontré ninguno bueno. Que si dijeras, esta historia está buena, no encontré ninguna. Así solo encontraba así como pequeñas experiencias sobre gente que se quedaba ahí un poco tarde o a lo mejor era como un día normal a plena luz del sol. Pasaban cosas así. Así que pues pasamos al siguiente. Hay alumnos que comentan, y esto muchos aseguran que es verdad, que en las mañanas o incluso en las tardes ya cuando va a anochecer y ya van a cerrar la prepa, suelen ver a estos animales merodeando por los pasillos de la prepa. La mayoría dice que sí ha visto en la mañana. Yo, si una vez yo vi una entonces, esto es real, yo andaba en el patio, andaba en el patio de la prepa, el patio principal. En eso vi cómo pasó una corriendo y pues ahí me ven yo viendo una rata en mi preparatoria. Entonces este es real, sí hay ratas en la prepa. Otra leyenda que se cuenta también es en las instalaciones, aunque no es muy conocida, es sobre los espías en la preparatoria. Muchos alumnos son espías del gobierno, que mandan a vigilar como todo lo que pasa en el plantel y todo eso. No se me hace tan real. Hay algunos alumnos que comentan que algunos de sus compañeros o incluso de sus maestros son espías, ya sea por su comportamiento, por algunas actitudes que suelen tener. Se me hace muy poco probable, pero pues aquí están. Muchos conocen la típica historia de que su escuela está sobre un panteón o un cementerio, pero este es otro nivel. La Escuela Nacional Preparatoria Número 8 está construida sobre lo que antes fuera un hospital psiquiátrico llamado La Castañeda. Este hospital fue inaugurado en 1910 por el presidente en ese entonces, Porfirio Díaz. Fue hasta los años 60 cuando se demolió para empezar la construcción de la escuela. Se cuentan muchas historias sobre cómo trataban a los pacientes en ese entonces, todos los maltratos, sobre las malas condiciones en las que tenían el hospital. Una anécdota conocida o no tan conocida es que el papá de Juan Gabriel estuvo en este hospital psiquiátrico. No solo eso, sino que también se dice que mucha gente falleció en ese lugar. Sus almas o sus espectros quedaron como en el lugar, vamos a decir así, porque también se dice que enterraron a gente ahí. En las noches dicen que se aparecen fantasmas y eso también es parte de algunas historias que solamente aparecen en ciertas partes o en ciertas secciones de la preparatoria, pero en general esa es la historia de La Castañeda. Se dice que como antes la escuela era el hospital psiquiátrico, habían ciertos túneles o pasillos subterráneos que se usaban para transportar a los enfermos de un lugar a otro. Muchos dicen que iban a laboratorios donde les hacían pruebas, muchos dicen que eran por si había algún problema con los enfermos o algo así, pero pues nunca se supo nada y ahora dicen, muchos alumnos aseguran, que la entrada de algunos cuartos de limpieza se encuentran unas escaleras que bajan hacia unos pasillos y hacia unos salones, incluso hay rumores que hay también salones subterráneos y que en estos suelen haber resultados de los experimentos pasados, o incluso dicen que hay cuerpos, pero nadie ha podido comprobar nada. Ahora sí se vienen las teorías con historias y pues empezamos con esta, que básicamente dicen que los integrantes de este grupo estudiantil hacen rituales paganos y todo eso del satanismo, incluso hay historia y se las voy a narrar. Una vez en un paro entré al cubo y había un buen de cosas de rituales, velas negras y marcas en el piso, una estrella de cinco picos y mucha simbología. También había un libro pero me dio miedo tocarlo. Esta también es parte de los fantasmas en general de la prueba, pero en especial mucha gente que es estudiante de teatro o que trabaja en esta zona de la preparatoria que comenta que pues suelen haber muchas apariciones y lo suelen espantar muchas veces y también tengo algunos testimonios como el de otro compañero que nos dice, Una vez nos contaron que en el auditorio se aparece una niña que la ven ahí caminando o que se sienta en las butacas y de repente desaparece. Dicen que en el auditorio en las noches se escuchan cosas, se ven sombras y para ser específico hay como una reja que lleva arriba pero no sé, nunca he entrado. Así que es una leyenda con muchas historias y si quieren saber más historias pues ahí estaré recolectando más. Esta es parecida a la anterior, a la de los fantasmas en el auditorio. Se dice que se presenta un espectro de una niña. Además de las historias que se cuentan también hay una imagen que se las voy a poner ahorita a continuación. Muchos aseguran que es real y que se tomó en este salón, en el laboratorio de fotografía. Esta es otra historia que nos compartió otra persona y dice más o menos así. Nos contó un profesor que mientras estaba en este salón le dio frío en la nuca. Estaba revelando una foto y vio algo raro en ella. Esperó a que terminara el proceso y alcanzó a ver algo como una figura en la foto pero en sí no estaba en la foto sino más bien era un reflejo y se veía como si un fantasma estuviera en el salón. Además de que la vibra se siente muy pesada y más porque es un cuarto oscuro. Hay mucha gente que asegura que en este cuarto espantan. Esta también es parecida a las historias que ya hemos contado sobre fantasmas pero en este caso son más bien como espantan en el gimnasio. Y pues también hay testimonios. Por ejemplo la historia de otra persona que dice Una vez fui con un amigo y pasó de todo. Nos azotaron la puerta de los baños, se escuchan como si hubiera gente en las regaderas y después nos cerraron la puerta principal de los vestidores. Hay otra historia que habla sobre una bodega que está junto a los lockers de la alberca y dice más o menos así En el último paro que se hizo llegué a la prepa a un trueque y en general a estar ahí. Y pues la alberca la querían usar el día siguiente pero estaba muy llena de lama pues entonces fui a buscar con unos compañeros los químicos que usaban para limpiar. En ese momento me quedé sola junto a los lockers y entré a una bodega o cuarto donde se supone que ahí tenían estos productos. Había una tele y además un espejo grandote. Ese día no había luz porque ya la habían quitado y cuando me estaba viendo en el espejo me intentaron cerrar la puerta de la bodega. Me salí rápidamente y cuando regresé estaba como la marca de grasa que dejan las manos cuando las pones en el espejo. Durante el paro pensábamos que se habían metido a la prepa porque se empezó a escuchar que se movían sillas y todo lo que habíamos puesto en la barricada. Nos quedamos en la sala de maestros porque se comenzaron a ir pasos como si estuvieran caminando por los pasillos. Uno de los que estaba con nosotros se asomó por la ventana a ver y nos dijo que habían unas sombras y en ese momento pensamos que ya habían entrado a la prepa a sacarnos. Y así fue durante cinco minutos que los ruidos se acercaban a donde estábamos y entonces decidimos cerrar la puerta y quedarnos todos juntos. Desde repente se escuchó una palanca que estaba dentro del baño de la sala de maestros. Literalmente nadie puede estar ahí porque las ventanas tienen protección de concreto. Fuimos del lugar al día siguiente porque cortaron la luz pero la verdad la vibra que se sentía en la prepa en ese momento era bastante fea y eso que yo no creo mucho en esas cosas. También del lado de la enfermería vimos cosas extrañas y la neta el ambiente de la prepa está horrible en las noches y peor aún sin luz. Se cuentan muchas historias sobre esta leyenda. La más conocida es la de un grupo que estaba a las 7 de la mañana teniendo natación en ese entonces y pues uno de los muchachos, no sé si no sabía nadar o qué fue lo que pasó, pero terminó ahogándose en la fosa de la escuela. El profesor responsable supuestamente dijo que iba por ayuda pero se dio a la fuga. Se cuenta que hay muchos estudiantes que han muerto en esta fosa. No la conocía la verdad pero después de que me la contaron se me hizo bastante escalofriante. Hace unos cuantos años, no tiene tanto tampoco. Se dice que un profesor subió por un balón al techo del pasillo junto al edificio D, resbaló al tratar de brincar al edificio y cayó al vacío. Se intentó el corporal pero se desvaneció al momento. Su cuerpo estuvo allí con una sábana como una hora y de hecho un amigo pasó junto a él hasta que llegaron los peritos. Hay una historia de una persona que estuvo en un salón que es donde fue el accidente y dice una vez me tocó en el salón de 04 y eran como a las 8.20. El profe salió por un quiz, no me acuerdo por qué, pero salió el tema y alguien dijo que apagaran la luz porque el profe iba a poner el proyector. A la hora que apagaron la luz se azotó la puerta y todos nos asustamos. Se dice que en la prepa suele haber profesores fantasma. Una vez que nos quedamos sin profesor de educación física fuimos a las canchas porque supuestamente había un nuevo profe. Este se presentó todo normal. Dijo que nos veríamos la siguiente clase pero el profe nunca llegó. Los jefes del grupo fueron a preguntar por él a coordinación y dijeron que nunca había llegado un nuevo profesor que seguíamos sin tener asignado a alguien. Se dice que en los baños de algunos edificios suelen estar cerrados casi siempre y esto es porque suelen haber asesinatos en estos baños. En ciertas ocasiones se ha visto que sacan cuerpos de ahí y que por eso la mayoría del tiempo están cerrados pero pues no hay como tal una evidencia como una fotografía o un video donde se compruebe que esto es verdad. Y pues hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy pero si quieren más historias dejen su like y si ustedes saben alguna historia o conocen a alguien que le haya pasado algo en esta prepa y puede que hagamos varios videos sobre esto. Normalmente este mes es para subir videos de terror y cosas por el estilo. Si les ha pasado alguna otra historia terrorífica dentro de su escuela ya sea si van en prepa 8 o no comentenla y puede que hagamos un video de puras historias. Si quieren ver ese video dejen su like espero que les haya gustado el video y pues nos vemos en la próxima. Adiós.